contagió de esa energía samaria a todos todos los que estamos aquí y me incluyo los tiene como ventiladoras está haciendo donde mirar es que es bellísima eterna prácticamente pero cuidado ella es una mujer comprometida tiene su bebé sino respeto es eterna yo creo que no termina de crecer o yo me estoy encogiendo una de dos yo creo que se están cogiendo con los años la columna se empieza a encorvar un poquito y ojo porque es bellísima es arrolladora es imponente tiene mucho garbo pero tiene un laón un león que la protege un laón un laón es que es un laión la leona piña machado dios mío de santa marta para el mundo de santa marta para el mundo yo conocí a gali galeano conocí a gali galeano es un icono es un icono muy lindo aparte uno no se da cuenta que tan icono es alguien hasta que uno lo ve y dice este señor es enorme y lo sentiste en el corazón divino y su familia tan preciosa no es yo creo que es lo que hace más grande a un grande te gustan las canciones de gali y me bebí tu recuerdo para que jamás pueda lastimarme en tus redes sociales que anunciaste algo de un cumpleaños que dijiste quiero que me sorprendan con el día exactamente 17 de agosto 3 30 pm en la clínica san juan de dios al frente del mar caribe nací con razón viña y te gustan las sorpresas previas al cumpleaños me gusta durante después no joda y ahora mi hijo se ríe y dice palabra favorita ahora ay te es terrible me encanta porque yo creo que si la gente prepara algo para ti es porque te quiere porque te cuida porque procura que esté bien sé y porque no festejar su me subo al cuarto piso a mí no me da pena decirlo sí como 40 años no 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 pues mira aquí tenemos esta sorpresa porque te queremos tenemos esta sorpresita de verdad eso festejemos todo el año queremos que pidas tus tres primeros deseos de este cuarto piso viña sabes que piensa uno cuando es mamá que uno quiere mucha salud y mucha vida para poder ver crecer a los hijos eso es cierto yo me imagino que hay una llama encendida hay una llama encendida no no saben la brisa que está haciendo no es que no no prende no prende ay dios mío y hoy ese vallenato yo me lo voy a llevar me da mucha pena que usted estaba con la cobija y el pocillo que se agotaron además yo tenía dos negras y las traje de regreso niña como como recuerda sus cumpleaños celebrados por tu mamita maritza mi mamá ay mi mamá es mi cómplice que mi mamá siempre ha sido mi cómplice mi alcahueta mi yunque mi polo a tierra pero también yo siempre he dicho que ella fue la que me dio unas salas muy grandes míralo yo no puedo hablar de mi mamá sin que el amor me brote de esta manera yo no podría salir a trabajar porque no no tendría con quien dejar a mi hijo si no fuera con ella yo no le confío a nadie más a mi hijo entonces mi mamá es todo o sea yo le digo a león mira a ti te puede pasar algo pero le pasa algo a mi mamá y yo no joda hasta ahí llegué es guapa se mantiene alegre o sea a pesar de las adversidades de la vida es una mujer yo digo que a veces estoica sabes como hay plantada en esa firmeza pero con ese corazón tan ensanchado como tan grande y ese es su problema el corazón no esperemos que dios no le regale muchos años porque tiene el corazón ensanchado y tiene el corazón muy grande ella sabe ya sabe que es todo es todo o sea y yo le reclamo y le exijo y le pido o sea no cuando va a venir cuando va a llegar no es que tengo que trabajar no puedo bajar al león solo y me le pongo como una fiera y de chiquito que no es que yo soy la más engarba de mis hermanas mis hermanas son una reina mi mamá no sale de la casa sin pestañina ni pintalabios o sea estar sin manicures o sea mira o sea ella es como como que yo voy saliendo y es como ibas a salir así yo no es como hay como más no sé tú súper tranquila siempre como que yo siento que yo siempre podría ser un poquito más para verme mejor si así tiene una belleza natural es totalmente un labial rojo una cosita y de nada yo no lo podría creer porque me acostumbré a verla así con sus pecas al natural y no quiero ni imaginarme qué pasa cuando realmente un día decides y dices hoy me voy a producir ay es que eso es raro tiene que pasar para que te trepes ay yo me trepo en un 20 así que me gusta también me gusta estar muy linda cuando hay lanzamientos de mis producciones siento que es es como trabajamos tanto nos rompimos tanto que hay que llegar y presentar su producto con una interesa y con sabes o sea que estoy yo un gallardía sí marisa está cuidando a león en este sí 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 logramos ella ya no le gusta mucho figurar pero logramos que nos grabara un audio de verdad histórico mi mamá grabó un audio marín si mi mamá no sale nunca no pero grabamos a escucharla solamente el audio escuché hola hola muñeca encantada de verte ahí en ese programa feliz contenta y orgullosa de ti oye la linda es linda ella no puede nunca la tenemos por por llamada telefónica yo creo que sí vaya a llamar oye donde está mi hijo donde está mi león el león no deje en las aulas ay ella no me dio ella es tramoyer ay la mamá ya no va a conocer la tramoya la mentira ahora lo entiendo todo yo no la vi yo ahorita vi las cámaras y yo no la y yo no la vi este es mi mamá bienvenida gracias mami siéntate siéntate así se levantó esta mañana ella más o menos o sea así o sea ella no ella es así esa es tu cámara mami maritza querida pero el gusto por por la moda por las tendencias ella es muy marcado de parte de mamá mírame nada más y nada menos mi mamá y mi abuela eran modistas la familia de mi abuela maría wells eran una todas sus tías las tías de mi mamá y mi abuela tenían importaban telas y traían telas y tenían un taller de modistería las dos confeccionábamos confeccionaban y yo siempre estuve debajo de una mesa con las telitas con las telitas conocido la tijera esta se veía en viña desde pequeñita ese histrionismo o sea esa cosa artística de la verdad ese por ahí ay que pena no que pena yo tengo que ser franca y honesta con ustedes sincera pero no era un machito que era un varoncito era un varoncito pero es un titular de una revista si maritza nació varón si luchabas contra eso querías volverla más femenina lo luché y lo logré este trabajo es mío que pena pero es mío este crédito es de mi mamá esto no es nada más me gustaría jugar fútbol le patear un balón a jugar con un mijito sí claro o sea yo chiflo así ahorita lo vamos a hacer en exclusiva ¿cómo? hazlo, hazlo, hazlo quiero yo nunca he podido tiene el barrio ella salió del barrio pero el barrio nunca salió de ella tiene el barrio obrero en Cali y una para esas súper gómeno en el colegio como era viña era así de asparpajada bueno siempre ha sido así eso es de ella eso es nato juiciosa o capaz de clases no perdió algún año nunca disciplinada nunca lo único que sí es que femenina cero ¿en qué momento viña asumió un rol como de segunda mamá? porque era la mayor de las mujeres y en un momento dado viña se arropa esa responsabilidad y dice un momentico vamos a ayudar a la Maritza y a poner orden con mi última hija con mi última hija creo que aprendió un poco a ser mamá y conmigo ah se voltearon se voltearon los roles se volteó la red ay sí es que yo me fui se volteó la red sí porque yo me fui muy chiquita de Santa Marta yo me fui cumpliendo 18 años me fui a México cuando me voy a México mi hermano Julio se había venido a estudiar a Bogotá y mi mamá siempre nos había tenido juntos y yo siento que ella sintió que su familia y sus hijos empezaban a volar y que ella se iba a quedar sola y se enfermó le dio cáncer ¿no? entonces yo nos regresamos yo me regresé de México y le dije te mueres te mato si te mueres te mato es otro titular si te mueres te mato eso es filosofía pura sí claro y ha servido porque nos han muerto pero llegaste con las actitudes parpajadas no compasivas no nada en mi casa asumimos esas cosas así vamos pa'lante si en mi casa no hay momento pa' nada incluso cuando yo estuve en la clínica la listeria el trombo y los médicos esos 27 médicos nos miraron como bueno recen porque aquí no va a pasar nada más sí claro yo iba a llorar y mi mamá me mira y me dice aquí nadie va a llorar y nadie lloró hermano porque si lo dice la señora lo que hace la fortaleza ¿cómo es tu relación con Julio Alfredo uno de tus hermanos? Julio Alfredo es el papá es el papá de la casa es mi hermana mayor es la figura paterna es el hombre que ha dado ejemplo con su vida con su palabra con su proceder es el hombre redondo sí, sí, sí es el hombre redondito yo pensé que iba por otro lado y siempre me hace la baila el hombre el hombre redondo con todas las de la ley sí, es un hombre con todas las de la ley un hombre de Dios un hombre de fe un hombre que que predica y aplica es es mi hijo mayor es mi hermano o sea, yo tengo unos hermanos maravillosos ¿cómo describirías tú a Julio Alfredo ya como mamá? ahí sí le toca la luz de sus ojos ¿sí? ay Maribel esa es la luz de sus ojos ese es ese es su su faro su norte su ¿qué hay ahí Maritza? amor ¿qué hay en esa relación? ¿qué hay en ese corazón? eh mi compañera mi soporte muchos años es fácil hablar de mi hijo hay mucho amor entre mis hijos tan bella tan bella fue mi compañero era mi mi soporte fue mi novio sí por muchos años este se casó a los 30 años porque él quería quería que fuese a esa edad porque yo era la mamá sola con los pollitos y él era el señorón el señorón el jefe sí pero vivía orgullosa de su mamá gracias mi amor pues su mamá trabajaba su mamá era una cosa la otra y pero se me creció el chico y empezó a tener novias y yo a conocer noviecitas y cuando entró a la universidad siempre salíamos de la mano a la calle agarraditos de la mano como un par de novios y un día se me sacudió así me dice no mami suéltame suéltame que es que ya yo estoy grande a mí me dio de todo de todo me dio me va a hacer lo mismo un shock eléctrico veo a León en esa y el corazón se me movió y qué fue lo que pasó ahí se acercaba entonces me dice es que en la universidad no creen que tú eres mi mamá sino que eres mi que le gustaban las señoronas a él ¿dónde está Julio Alfredo en ese momento? está aquí en Bogotá está aquí en Bogotá por primera vez vino él con su familia estaban mis sobrinos con León me imagino que los dejaste con ellos ahí va el reclamo ¿viste? ahora entra Julio León para mi suéltimo pues vamos a ver qué se encuentra haciendo Julio Alfredo en este momento porque si tiene cosas por decir ay es un bendito hola Virginia te queremos mucho estamos aprovechando que estamos aquí justamente en Bogotá para saludar dile hola mira con qué estamos aquí tenemos aquí esta preciosura bueno te queremos mucho lo que han logrado que el señor te bendiga grandemente chao ya lo veo si es un señorón es un señorón y Paty es su esposa que las esposas él escogió una gran mujer para su vida porque ha tenido un gran ejemplo y Paty es una mamá carta cabal es una compañera de vida preciosa tengo tres sobrinos maravillosos son los hermanitos de León entonces eso eso uno no lo puede agradecer de otra manera si no es con amor bella ustedes son hermosas